No se me canse, al menos estamos iniciando Sin chile que no se pare, vengan canico Hombre con hombre y mujer como bien que hace viejo Vamos a pararnos a disfrutar en la banda música Pero con bien si no, con la matona La matona de Bacanga Que es si no, gringos Y todos están parias, van a viajar Y arriba de la sierra Y arriba de la sierra Y arriba de la sierra Y más que nací, avanzando a esa pasita Siete Un poquito de Guajua, Panteleón Tuba de Oaxaca Y ese pasito sexy Y ese es el regalo, viejo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!